¡Gracias! ¡Gracias! Este es el viernes, ¿no? Me equivoco otra vez. Este es viernes, ¿no? Es que no sé, este es viernes, sí. Sí, este es viernes. ¡Venga viernes! ¡Venga viernes! ¡Ole! ¡Bravo! 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 Vamos a ver Mekic, te faltes. ¡Gracias! Pero no sabía si hacerlo porque el señor me la ha cagado un poco. Vamos a ver con la clave, te faltás. Y aquí lo está ahí. Gracias. Gracias, Flanders. ¡Au polvo, el rol de esquí! Aquí. Te faltás. Vamos a ver. Lilo. Te faltás. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Oh,三 Chapel! ¡YES de compressión! ¡Yea! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!